Queremos llamar y agradecer por este simulacro a más de los 33 millones de peruanos y peruanas. Creo que los simulacros nos enseñan primero a tener en la familia, hoy noche por ejemplo que ya salimos del trabajo y estamos en nuestros hogares, los lugares identificados dentro de nuestros hogares donde permanecer mientras pase el sismo y luego de manera calmada, de manera ordenada salir a los puntos de evacuación en nuestras urbanizaciones, en nuestras localidades. Pero también en el sector trabajo, hoy hemos estado en el colegio de María Zamorca y hemos visto cómo los estudiantes en turno noche han salido de manera calmada, en orden a los lugares de evacuación. Este tipo de simulacros que nos ayuden primero a tener la seriedad de los simulacros, segundo a que esto sirve para poder salvar nuestra vida y la vida de nuestra familia. No olvidemos nuestra mochila, esa mochila que debe contener primero un botiquín de primeros auxilios, agua, comida no perecible, café higiénico, botellas de bebidas, inclusive podemos tener ahí la linterna, la radio, porque puede colapsar hasta el internet, en consecuencia a través de una radio podemos estar comunicándonos qué está pasando a nivel nacional. Inclusive tener allí algunas mascarillas, porque puede haber jugas de gas, en fin, cosas entonces para podernos proteger. Tenemos que tener nuestras mochilas que salvan vidas para que todas las familias en sus hogares tengamos las mochilas que puedan ayudarnos en este tipo de simulacros. Y finalmente quiero agradecer a toda la población que ha participado en este simulacro para que podamos estar preparados y no estemos lamentando cuando nos llegue la hora y Dios quiera que no. estamos en el cinturón de fuego, Dios quiera que no nos llegue ese momento, pero estos simulacros ayudan. Muchas gracias familia peruana, muchas gracias peruana.